Hola a todos, hoy os presento una puntilla para decorar nuestras toallas que se hacen de momento, son muy fáciles de hacer y quedan preciosas cambian las toallas totalmente y bueno, yo la he hecho con hilo egipcio del número 5 con una aguja de crochet del número 2 vamos a comenzar a ver cómo se hace bueno, vamos a comenzar haciendo una cadeneta base de la longitud que vayáis a utilizar vosotros según la toalla yo he hecho 75 puntos porque la toalla es pequeña, la que voy a hacer yo 3 puntos de subida 1, 2, 3 y en el cuarto, en el cuarto punto aquí vamos a hacer un punto alto y vamos a ir rellenando todos los puntos de la base de cadeneta con un punto alto coge hebra y en el punto se introduce la aguja, se saca y se coge hebra dos veces podemos hacer lo mismo espero que lo veáis bien y vais rellenando todos los puntos con un punto alto hasta llegar al final o o o o o Y así vamos a hacer hasta el final de la base de cadeneta. Ya hemos llegado al final. Ya hemos hecho todos los puntos altos. Ahora vamos a hacer 3 puntos de cadeneta. 1, 2 y 3, más 1. Y giramos. Dejamos un punto de separación y hacemos un punto alto. Volvemos a hacer un punto y un punto de separación. Volvemos a hacer igual. Un punto, dejamos uno y hacemos un punto alto. Volvemos a hacer un punto. Cogemos hebra. En este no, en el siguiente. Vamos a hacerlo esto hasta llegar al final. Un punto, dejamos uno y hacemos un punto alto. Un punto, dejamos uno y hacemos un punto alto. Y así hasta el final. Una vez que ya hemos terminado la vuelta, como veis, ahora hacemos 4 puntos de subida. 2, 3 y 4. Giramos la labor y hacemos un punto alto doble. Se coge 2 veces hebra. Y en el punto siguiente, en el punto alto de la vuelta anterior, se hace el punto alto doble. 1, 2 y 3. Y se hace 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Se vuelve a coger 2 hebras y en el mismo sitio se hace un punto alto. 1, 2, 3, 4 y 5. Se va haciendo. Ahora se hace. Se vuelve a coger hebra, se deja 1 libre, un punto alto libre. Y en el siguiente se vuelve a hacer un punto alto doble. 1 y 2. Y se cierra. Se vuelve a hacer 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. Se vuelve a coger 1 y 2, 2 veces hebra. Y en el mismo sitio se vuelve a hacer el punto doble alto. O sea, el punto alto doble. Así. Vamos a hacerlo otra vez. Cogemos hebra. Y en el punto siguiente no. En el próximo se deja 1. Y en el próximo se hace el punto alto doble. Se hace 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Se vuelve a coger 2 veces hebra. Y en el mismo sitio que hemos hecho antes el punto alto doble se vuelve a hacer otro punto alto doble. 1, 2, y se cierra. Vamos a hacer esto igual hasta el final. Esta vuelta es así siempre. 1, 2, y 3. 1, 2, 3, 4 y 5. Se vuelve a coger 2 veces hebra. Y se hace otra vez punto alto doble. Bueno, vamos a seguir así hasta llegar al final. Bueno, mira como se ha quedado. Se está quedando. Ahora llegamos al final. Ahora nos tocaría hacer 5. Que son los 5 puntos que hacemos aquí de separación. Pero como es el final ahora hacemos solo 2. 1 y 2. Y volvemos a hacer un punto doble. 1, 2, en el tercer punto. 1, 2, y 3, más 1. Que es la separación. Y nos saltamos este. Y aquí hacemos 4 puntos altos. 1, 2, 3, y 4. Hacemos un punto. Y volvemos a hacer otros 4 puntos de separación. O sea, de punto alto. 1, 2, 1, 2, 3, y 4. Y volvemos a hacer un punto. Y hacemos otros 4 puntos de separación. 1, 2, 1, 2, 3, y 4. Bueno, así vamos a hacer también hasta el final. Bueno, pues ya hemos terminado la otra vuelta. Entonces, yo voy a quedarme aquí. O sea, ahora viene una vuelta de unos... Se hacen unos abenicos de puntos altos dobles. Pero si la toalla, por ejemplo, es grande, una toalla grande de baño, se puede hacer... Hay que hacer otra parte más de... Igual que esta. Igual que hemos hecho aquí, se vuelve a repetir. O sea, que ahora aquí empezaremos a hacer... Esta vuelta no esta, sino esta vuelta de puntos calados. Esta de aquí, la segunda. Empezaríamos a hacerla aquí. Luego haríamos esta de aquí. Y luego volveríamos a hacer esta. O sea, se repite estas 3 vueltas. 1, 2 y 3. Si la toalla grande. Yo como la que estoy haciendo es pequeña, pues lo voy a dejar así. Entonces, ahora se hace un punto solamente. 1. Se gira. Y se coge 2 hebras. Porque se va a hacer un punto doble. Entonces se hace 1 y 2. Se cogen 2. Y entre los 2 espacios que tenemos aquí, de punto alto, aquí, se hace el punto alto doble. Y se va a hacer 4. Aquí. 4 puntos altos dobles. 2. 3. Y 4. Y ahora se va a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. Y se cierra en el tercer punto. Con un punto bajo. O sea, con un punto raso. Se cierra así. Y se vuelve a hacer 4 puntos doble alto. 1. 2. 2. 3. Y 4. Se forma un piquillo. Aquí. Ahora hacemos un punto bajo. Ahora cogemos. Volvemos a coger hebra. doble. Y hacemos en el próximo espacio otros 4 puntos altos dobles. Llevamos 2. 3. Y 4. Ahora hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Y se vuelve a cerrar en el tercer punto con un punto raso. Y volvemos a coger 2 veces hebra. Y hacemos 1. Un punto alto doble. 1, 2 y 4. Llevamos 3. Y 4. Y se va formando. Esta onda. Que da la puntilla preciosa. Vamos a hacer otra vez. En el próximo espacio se hace un punto bajo. Se vuelve a coger 2 veces hebras. Y en el siguiente espacio se hace 4 varetas, 4 puntos altos dobles. Así. 1, 2. Se vuelve a coger otra vez. 1, 2, 3. Y se vuelve a coger otra vez. Y se hace 1, 2, y 3. Y ahora se hace 3 puntos. Se cierra en el tercero con un punto raso. Se vuelve a coger 2 veces hebra para hacer las varetas dobles. Y se vuelve a hacer 4 varetas en el mismo sitio. 1, 2, 3. 2, 3. Y 4. Vean que bonito se va quedando. Bueno, pues esto igual hasta llegar aquí al final. Bueno, hoy ya hemos terminado el último. Entonces ahora se hace 1. Se cuentan 3. 1, 2, y 3. Y en el tercero se hace un punto bajo. Y se terminó. Queda buenísimo. La puntilla se hace en un momento. Y bueno, espero que os haya gustado y que lo haya explicado bien. Hasta la próxima.